Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Aprovecha lo que está pasando como yo y deja que Valentina y José Miguel se pereen a muerte. No me des consejos que no los necesito. Tranquilo, Rosendo. No me trates como si fuera tu enemiga. Yo soy tu aliada. Por Dios. No eres aliada ni de tu sombra. Bueno, entonces digamos que... Somos socios. No sé si estés enterado, pero hace algunos días apareció una mujer diciendo que tenía un hijo de José Miguel. ¿Y es cierto eso? No sé. Pero lo importante es que Valentina lo creyó. ¿Te das cuenta? La suerte está de nuestro lado. Muy bien. Pero si no me piensas delatar, ¿para qué viniste a restregarme en la cara lo del incendio? Te lo dije para que te des cuenta de que estás en deuda conmigo. Por si algún día necesito cobrarte el favor. A mí no me gusta de verle favores a nadie. Nunca te han dicho que eres un animal muy viril. Si no estuviera enamorada de José Miguel, tal vez lo estaría de ti. A mis hembras las elijo yo. Te espero en una semana para quitarte los puntos, ¿está bien? Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Amparito, hasta mañana. No, no, no. ¿Cómo de que hasta mañana? Es que tengo que irme. Sandra me está esperando. Aquí primero es la obligación y después, si queda tiempo, puede haber un poquito de diversión. El señor está esperando para que lo inyecte. Amparito, por favor, no seas mala. Es que si me va a ser tarde, tú inyéctalo, por favor. No, 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 no. Se está indisciplinando mucho. Eso no me parece. Ándale. Por favor. Es la última. ¿Sí? No, porque luego... Mira. Allá, 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 allá. Adulador, adulador. Está bien, pero nada más por esta ocasión, ¿eh? Eres muy linda. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Fuera de aquí. Vamos, vamos. Si no fuera porque hace tanto no me besa un hombre. Pásale, ¿eh? Pásale. Y no se le ocurra intentar darme un beso, ¿eh? Adelante. Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. ¿Qué se le ofrece, señor? Advertirte por última vez que dejes en paz a mi hija. Me gustaría saber qué es lo que le disgusta de mí. ¡Todo! Usted sí que es explícita. No tengo por qué darte ninguna explicación. Yo soy la madre de Sandra. Y como tal, tengo derecho a decidir quién le conviene a mi hija. ¿No le parece que Sandra ya tiene la edad suficiente como para decidir por sí misma? Oye, eso no lo voy a discutir contigo. Señora, aunque usted se oponga, no voy a dejar de ver a su hija. ¡Eso está por verse! Y ni se te ocurra buscarle en mi casa o llamarle por teléfono. ¿Por qué entonces ibas a saber quién es Enriqueta de Macotela? A ver, lo que no entiendo es cómo llegaron las cosas hasta ese punto. Ya ve. Cuando me fui de aquí, José Miguel y tú estaban tan enamorados. Ya hasta se iban a casar y ahora de pronto se odian. ¿Y te culpa de la muerte de su padre? Se lo juro que yo no soy responsable de eso, se lo juro. Por Dios, criatura, eso no tienes que decírmelo. Pero lo que yo quiero saber es... ¿Qué fue lo que originó todo esto? Estos problemas entre ustedes. No lo sé, no lo sé. Yo quisiera pensar que todo es una espantosa pesadilla y... Y que pronto voy a despertar. Bueno, pero ¿ya hablaste claramente de todo eso con José Miguel? No. Creo que no hay nada de qué hablar. ¿Sabía usted que él tiene un hijo? ¿Cómo? Una tal Arcelia Olivares se presentó aquí con un bebé, afirmando que José Miguel era el padre. No, 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 eso podría no ser cierto. ¡Llame al padre, Justino, y él me lo confirmó! Bueno, a mí también me confesó lo que pasó en el seminario. Pero de eso a que tenga un hijo, pues cabe la posibilidad de que sea un engaño. Usted lo ha dicho. Un engaño. ¡José Miguel me engañó! Y no solamente con lo de su hijo. También fingía quererme. No, 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 perdóname, eso no puede ser. Él es un hombre honesto. De eso estoy completamente seguro. Es tan buen hombre como lo fue su padre. Veo que a usted también lo envolvió con su simpatía. José Miguel es igual que Alonso. No vio en mí a la mujer, sino al signo de pesos que sacaría su hacienda de la quiebra. No, no, eso no lo puedo creer. Oh, vea, el último talón de mi chequera, vea, vea. Es una cantidad bastante respetable, ¿no? Vaya que lo es. Espera, pero en esta fecha José Miguel estaba en México. ¡Claro! Bueno... Él mandó a su mami a hacer el trabajo sucio. Ni siquiera tuvo el valor para verme la cara. No puedo creer que Valentina sea una asesina. Pues sí, es difícil creerlo. Por mi propia tranquilidad quisiera convencerme de que ella es inocente, pero por desgracia un montón de cosas la acusan. José Miguel, yo no quisiera echarle más limón a la herida, pero... Pero por siempre tuve la impresión de que Valentina no estaba en sus cabales. Y qué pena que te has dado cuenta de eso, Astora. No tienes una idea cómo extraño a mi padre. Me siento como... si me hubieran arrancado un pedazo de mí. Yo ya pasé por lo mismo. Y te entiendo. Lo único que te puedo decir es que... aunque ahora no lo creas, el tiempo sí cura las heridas. Y que a uno, pues, no le queda más remedio más que seguir para adelante. Te agradezco mucho que hayas venido a verme. Mira, yo nomás quiero que sepas que cuentas conmigo. Para lo que sea. Porque tú para mí siempre has sido como mi hermano. Lo mismo te digo, Horacio. Si yo hubiera estado presente, doctor, yo no habría permitido que esa señora viniera a gritonearle a usted. ¿Por qué lo permitió? Porque ella es mamá de Sandra y merece todo mi respeto. ¿Y ahora qué? ¿Va a dejar a su noviecita plantada? Amparito, ¿no te estoy diciendo que me prohibió ir a visitarla? ¿Qué hago? Bueno, pero existe el teléfono. Llámele, llámele y cuéntele el circo que armó la neurasténica de su madre. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque sería como provocar un enfrentamiento entre ellas y yo quiero evitarlo. Pues entonces invéntele cualquier pretexto para que no se quede esperándolo la pobre. Bueno, yo ya lo dejo para que usted hable con absoluta confianza. Buenas noches. Hasta mañana. Amparito, gracias por el consejo. Te agradece. Así que a pesar de que yo te lo prohibí, decidiste invitar al doctorcito. Sí, mamá. Y por favor, no vayas a hacerle ninguna grosería. Ay, descuida. Esta noche no tengo la intención de discutir con nadie. Mucho menos con él. ¿Bueno? Casa de la familia Macotela. Señora, ¿me comunica con Sandra, por favor? ¿A dónde quiere hablar? Señora, no quiero que Sandra se quede esperándome, por favor. Marco equivocado. Aquí no vive ningún Doroteo Arango. Ay, qué fastidio. La gente debería fijarse más en el número que marca. Ay, Doroteo Arango. ¿Me suena, crees? Me suena. Buenas noches, Ivana. Hola. ¿Me enteré que ya vives aquí? Sí. ¿Vas a estar más cerca de José Miguel? No sé por qué tienes la maldita costumbre de reclamarme como si tuvieras algún derecho sobre mí. No, pues si nomás te estoy haciendo una pregunta. Horacio, tú sabes perfectamente lo que yo siento por José Miguel. Y por supuesto que me interesa estar a su lado. Y estoy decidida a conseguir que él me corresponda. ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? ¿O le vas a ofrecer lo mismo que ya me diste a mí? Eso y más. Pero cuánto descarga, Ivana. ¿Te ufanas de algo que había de darte pudor? En estos tiempos, Horacio, los hombres perdonan los errores que las mujeres hayamos cometido en el pasado. ¿Estás diciendo que yo fui un error en tu vida? Sí, Horacio. Aunque reconozco que en su momento resultaste muy útil. ¿Quieres una vez? ¡Suéltame! ¡No te suelto, mi amor! ¡No te suelto! ¡Buenas noches, Horacio! ¡Buenas noches, señora! Con permiso. ¡Ay, mi destino! Horacio, ¿sigue molestándote? ¡Ay, sí, señora! No sé cómo quitarme lo de encima. No me deja en paz. Me acosa. Pues procura hacerlo, Ivana. Si realmente quieres conquistar a mi hijo, ¡hazlo! ¡Y pronto! Valentina hizo su declaración y el síndico se convenció de su inocencia. Pero, ¿pero por qué te interrogó a ti si la muerte de Federico fue un accidente? José Miguel piensa que el incendio fue provocado. ¿Ay, cómo? Bueno, por una serie de malos entendidos. Él piensa que Valentina es la responsable. Por eso el síndico quiso hablar con ella. Ay, Dios mío. Santo Dios. Con razón, Sabino me advirtió que me preparara para lo peor. Pero, ¡qué pesadilla estamos viviendo! Ojalá que todo fuera como antes. Ay. Tienes razón, tía. Ojalá y todo fuera como antes. Valentina, por favor, dime que tú no eres la causante de esta tragedia. La respuesta te la dejo a ti. Colondrinas viajeras vamos y descansar añorando quimeras pero buscando siempre de dónde irá. Colondrinas viajeras vamos y descansar añorando quimeras pero buscando siempre dónde irá. Pero buscando siempre dónde irá. ¡Soy la dueña! Soy tu dueña y ya tengo dónde irá. Dónde irá. Dónde irá. Ajá.